3 minutos de este segundo tiempo, ahora tiene la posibilidad del primer corner corto Barce de Virg, Toñolo en Argentino, Caro Toñolo vemos si puede aprovechar esta oportunidad, Argentino, Toñolo Brizuela, Brizuela, Monchielo con la posibilidad del tercero, Monchielo Gol, gol de Argentino Agustina, Monchielo a los 3 minutos de esta segunda etapa, 3 a 0 gana el decano